El Museo de Sevilla El Museo de Sevilla Trinia es mi Trinia La de la Puerta Rea Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo con pará Algo tu vida envenena Que tienes en la mirada Que no me parece buena Trinia Ay Trini, Trini, mi Trinia El Museo Sevilliano Un mal día visitó Un banquero americano Que de Trini se prendó Y con el brillo de los diamantes La sevillana que observa Y entre los brazos de aquel amante Cuyo de España La Trinia Y ante el cuadro no acabado Repetí así el pintado Tú me has hecho un desgracío Sin ti que voy a ser yo Trinia es mi Trinia La de la Puerta Rea Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo con pará Algo tu vida envenena Que tienes en la mirada Que no me parece buena Trinia Mi Trinia, mi Trinia 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 Mi Trinia